muy buenas hoy te traigo un vídeo del final del gta 3 la última misión para que más o menos veas cómo se hace porque la verdad es un poco complicadeta si no sabes cómo va es sencilla pero un poco complicado si al principio no entiendes muy bien el juego si no lo ha jugado o sea si eres alguien que no lo ha jugado en la vida también es difícil no tienes para apuntar las cámaras no tienes botón de cámara un poco chapuza la verdad pero bueno el juego me encanta y esta es la última misión se puede hacer de muchas maneras bueno yo os voy a enseñar la más rápida y para mí la más sencilla de hacerla el intercambio se llama y es una misión en la que cambias todo tu pasta o casi toda por por la chica bueno que al final no ya ves bueno pues aquí lo mejor que podéis hacer es salir corriendo hacia delante y coger el coche con blindaje porque después no sino también podéis ir hacia atrás para dentro de la casa hacia la izquierda hay un garaje que tiene un coche y blindaje también bueno si subís por aquí como vamos a mirar más una pistola que nos han dejado de mierda pues si nos metemos en esta casita aquí en la entrada tenemos un fusil guapo guapo que con ese vamos a poder reventar a los que están en la presa al principio y si continuamos por esta calle vamos a otra casa un poco más adelante encontraremos un lanzacohetes en el tejado que va a venir bien para disparar el helicóptero cuando se esté marchando es un poco complicado subir tampoco tiene mucha complicación pero bueno gracias por el rollo cámara y todo eso a veces hace un poco pero sube bien pasa que ahora va a costar como lo estoy grabando ahora le habláis de murphy sabe que va a tardar en subir ocho horas pero bueno subiré ahí va la siguiente es la vencida ahí va muy bien con cuidado de no caernos vamos por aquí continuamos hacia delante giramos y ahí está el lanzacohetes pues ahora ya con todo esto cogido podemos ir a terminar la misión vamos cogemos un coche bueno está aquí al lado pero bueno vamos a coger un bugat este mismo venga ya que vamos a ir al de vosotros bueno pues nada cogido ya tenemos las armas y todo vamos aquí nos paramos aquí y con la metralleta esa el fusil que hemos cogido disparamos a los coches estos para que exploten explotan en nada así mueren los dos que están aquí nos damos un poco de prisita y cogemos sus armas nos van a venir muy bien vale continuamos por la presa vamos hacia la zona esta que hay un árbol y un árbol grande de 34 pequeños y tenemos un rifle de francotirador con cinco balas justas esas cinco balas nos van a valer para meterle a esos cinco que están aquí delante así quitarnos del medio peligro vamos a ver pasamos a este al de ahí arriba a otro que está más atrás al de abajo al de este y aquí está al lado del coche justo se ha puesto ahí ahí está vale ahora continuamos hay que tener cuidado yo me pongo la metralleta ya porque hay un tipo aquí que nos va a disparar a la derecha detrás de los contenedores estos ahí lo tenéis vale desde aquí le apuntáis dignamente y le matáis vale aquí subís los huevos de aquí arriba cuando empieces a ver ya la cabeza del de abajo y del de frente pues ya te sacas la metralleta esta que le hemos robado a los amigos y con esta con paciencia no dispareis es mucho disparar poquito un toque a botón un toque a botón para que no gaste mucha bala y los mata de los dos tiros o de uno incluso o sea esta es más muy buena fíjate la distancia que está y me lo estoy cargando vale continuamos continuamos hasta llegar a ahí se cogemos esto por esta zona yo os recomiendo que vayáis por atrás porque si no se empiezan a disparar y bueno un poco vale desde aquí nos cargamos a estos dos pin afuera y para ahí otro vale cuando ya hemos matado a estos dos tipejos hay que subir por estas escaleras que tenemos aquí a la izquierda uno salta esta imagen helicóptero se nos va se nos escapa la tiba las novia sacamos el bazook aquí y esperamos a que venga el avión se acerca bastante aquí cuando esté casi cerca ¡pum! vale hasta luego Lucas y ahora ya con cuidado abajo tenemos un camión justo debajo de nuestro un camión de estos militares que es un pavador os recomiendo matarlo bueno si quieres primero matar a los de ahí abajo la veis dos tiros y caen como moscas a este elemento que hay aquí pues bajáis no os mováis mucho os asomáis un poquitín y con el bajo que le veréis ahí y ya se lo quedan creo que tres tíos y ya está y se acabó tres igual cuatro cuatro estos dos y otros dos y ya está no tiene más complicación esta misión es complicada si viene sin armas es que uff hasta aquí no llega ni loco con un coche a ver vamos a pillar mira voy a intentar coger la munición que hay ahí aunque muy de sobrado pero a ver no sé si la he cogido al final o no bueno y matamos a estos dos tipejos vamos a por la chatty y ya está de juego pasado tendremos trofeo de ganar un millón y de salvar a a la chica vamos espero que os haya gustado si es así darle al like chao